Hola, buenos días. Bueno, hoy vamos a tener una sesión de fotos con la marca Bluff, una marca que se creó en 2018 con mi amigo Phil. Y bueno, esto no es solamente una marca de ropa, sino también una cultura, un movimiento, que tiene muchos proyectos para el futuro, como eventos deportivos, academias para juveniles y para descubrir talentos. Y bueno, tenemos la misma filosofía, el mismo pensamiento acerca de football, así que bueno, él me hizo parte y soy un embajador de la marca. Así que bueno, vamos a ver cómo sale la foto de sesión de hoy. Bueno, estamos acá con mi amigo Phil, el creador del blog, y vamos a hacer algunas preguntas como fue quien inició todo esto. Y acá estamos, con la ropa que pongo a hacer la gestión de fotos. Bueno, Phil, gracias por invitarnos a la foto de sesión. Y bueno, quiero preguntarte cómo empezaste todo esto, hace mucho tiempo, cómo es tu idea para el futuro. ¿Por qué elegiste a mí y a David por estar en tu marca? Sí, 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 sí. Bueno, primero de todo, gracias por venir a la foto de tu marca. Y a la foto de tu marca. Así que fue hace 3 años que empecé a la foto. Empecé porque cuando era joven, siempre me sentía una foto con una foto de tu marca. Y a la foto de tu marca. ¿Cómo empecé? 3 años atrás que empecé a esta empresa así que fue por mí que empecé a esta empresa porque cuando yo era joven yo siempre había el sueño de tener mi propia empresa porque cuando yo era joven yo estaba en el juego y también soy un gran fan de las cosas yo siempre seguí a las diferencias y todo y en el pasado pero no puedo dejarlo porque no puedo hacerlo así que quería hacerlo y ahora tengo la oportunidad así que empecé a esta y empecé a la palabra porque un día me pregunté ¿qué debería hacer con la marca? ¿cómo debería llamarlo? y luego me dijeron y luego me dijeron y luego me dijeron las letras las letras las letras y luego me dijeron las letras las letras y la otra y luego me dijeron las letras otro día como la academia o la sportiva y todo la que los agreses a disfrutar de la futbol en realidad tenemos algo que hacer con ustedes en este momento que me dijeron los que creen buenos talentos para el futuro, mezcamos estilo Thai y estilo Sudamericano así que es muy bueno como dije, para todos los futbolistas, hacemos todo bueno, acá como vemos hay algunos modelos por ejemplo una pelota con el logo de Flo acá tenemos dos camisetas más ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.